¡Ahora! 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 Hola Las, ¿cómo están? Yo soy La Lili y estoy muy contenta porque el día de hoy les voy a leer una historia de Brujas Envidiosas. Esta es la historia de la Fórmula Secreta de la Tatara Bruja, de Becky Rubinstein y la editorial Trillas. La Fórmula Secreta de la Tatara Tatara Bruja. Malantona, una bruja con grandísima fama de malo, iba y venía entre alambiques, morteros y redomas. La luna que estaba mirando pasó lista a las estrellas tres noches seguidas, mientras Malantona mezclaba hierbas de polvos de metales, polen de flores, hojas de azar, ámbar y amistle y otras cosillas más. Un poquito de... y otro poquito de... unos granos de... y unas gotas de... Moler en el mortero tres veces seguidas, verter la mezcla en una caldera y colocar sobre la lumbre, dejar hervir cinco horas y cuando ¡plup, plup, 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 puro bojé! Ponen a enfriar. —¿Y por qué tanto misterio? —preguntó el zorrillo. —¡Me huele a que Mochildreta y Cirila me andan espiando! Según Tina la Serpentina, quieren tener en sus garras mi fórmula secreta, herencia de mi tatarabruja. —¡Ah, otra vez tu tatarabruja! —dijo el zorrillo. —Todos sabemos que era una bruja maravillosa, pero ya te lo hemos oído repetir mil y unas veces. Que si sus recetas son mágicas, que si sus fórmulas, que si sus perfumes. —¡No seas impertinente, zorrillo pillo! Nada exagerado, todo es verdad. Además, baja la voz. No te vayan a escuchar esas brujas tontas. —¡No deseo compartir con nadie lo mío! ¡Y menos con ellas! Fue una suerte la mía que mi tatarabruja olvidara su enciclopedia brujeril en mi cueva antes de volar definitivamente a la luna. —Aunque yo quisiera saber —le respondió el zorrillo— ¿Para qué quieres un perfume si las brujas, mientras más cochambrosas, más hermosas? —Eso se dice. Pero no es ese mi caso. Yo siempre he soñado con ser diferente. Ser una bruja única. Mezclaré mi cochambre y la pestilencia de mi cuerpo con el perfume de mi tatarabruja. Será una combinación explosiva. —¡Ja, ja, ja! Eso entre tú y yo, ¿eh? No vayan a enterarse las demás. Y si acaso me piden la fórmula, ¡yo sé mi cuento! —¡Malantona, malantona! —le volvió a responder el zorrillo— —¡Jamás aprenderás! Ya se te olvidó cuando te convertiste en rana aquella vez que... —¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya sé que les hice una bromita a Sirina y a Mochildreta! Y la pócima con la fórmula equivocada cayó sobre mí. ¡No me lo recuerdes, zorrillo! —¡Ay! Te veías de lo más graciosa en tu charco. Si no hubieras sido por el antídoto del mago alta atrás, hijo del mago serás y nieto del viejo mirás, aún estarías groando. ¡Ja, ja, ja! —¡Ah! ¡Cállate! ¡No sigas, zorrillo! ¡No sigas! ¡Que me pones la piel de rana croadora! ¡Por favor, calla, 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 calla! Malantona no sabía, pero Vampiro, la mascota de Mochildreta y de Sirila, había escuchado su conversación. Sus amas lo habían enviado a la cueva de la bruja de grandísima fama de Mala, porque corría un terrible rumor en la ciudad embrujada. Se decía que Malantona estaba preparada y que estaba haciendo una pócima para transformar a las demás brujas en sopilotes. Antes, Mochildreta y Sirila, al enterarse de que Malantona preparaba solo un perfume, se tranquilizaron. —No hay de qué preocuparse —comentó Mochildreta a Sirila. —Ahora a dormir en paz. Imagínate que hubiéramos volado como sopilotes. —A mí los sopilotes no me gustan, solo encurtidos —respondió Sirila. Una noche de luna llena, se vio a Malantona abrazada de un pesado alambique, lleno hasta el borde de una sustancia que olía a noches de luna y estrellas perfumadas con azares. Cuando los curiosos se detenían a orfatear, la furibunda bruja gritaba a diestra y siniestra, —¡No se me acerquen! ¡No se me acerquen! ¡Que traigo veneno para ratas y curiosos! Todos se alejaban apresurados de Malantona, y ésta huía de aquellos a su refugio secreto, resguardado para su perfume y la enciclopedia brujeril de su tátara bruja. Antes de llegar, escuchó unas voces que le parecieron conocidas. —¡Ay, hola, Malantona! —saludó Mochildreta. —¿A dónde vas con ese alambique? —¡No te vayas a tropezar! —le dijo Sirila. —¡Huele tan, pero tan bien! —¡Ay, son ustedes! —contestó áspera y enojada Malantona. —¡Sí, somos nosotras! ¿Te podemos ayudar? —¡Vienes sudando! —¡Quítense! ¡Quítense de mi vista, brujas metiches entrometidas y tontas! —¡Ya nos íbamos! —anunció Mochildreta. —¡Nos esperaba un demonio de los hornos ardientes y de bajos fondos! —¡No, no, no! ¡Al revés! —corrigió Sirila a Mochildreta. —¡No se espera, don demonio, de los bajos fondos y de los hornos ardientes! —¡No me importa! ¡No me importa! ¡Fuera de aquí! ¡Largo brujas remetiches y rectetontas! Y mientras todas se gritaban a todas, sucedió lo inesperado. Un gato negro, como aquel, sería el mismo, que volcó la pócima que transformó en rana Malantona y se cruzó en su camino y ¡pum, pim, paf! La bruja de grandísima fama, de mala, resbaló y ¡oh! Ahora Mochildreta, Sirila y también Malantona huelen, según ciertos expertos en esencia, a noches de luna y estrellas perfumadas con azares de un naranjal. Malantona está furiosa y no deja de llorar su mala fortuna. Pero no ha sido tan mala. Siquiera esta vez no se transformó en una rana manchada como una roca. Que si no fuera por el mago Alcatraz, hijo del mago serás y nieto del viejo Meraz, seguiría croando en un charco del bosque. Esta es la graciosa historia de la fórmula secreta de la doctora bruja. Es lo que te cuento yo. Pero dime, ¿tú qué me cuentas? Visita nuestra página suapama.gov.mx y realiza tus trámites fácilmente. Elige iniciar sesión en Mi Suapama y accede con tu cuenta. Consulta tus adeudos, tus consumos y los pagos que has realizado. Haz tus pagos en línea y descarga tu estado de cuenta con un solo clic. Trabajando juntos para la transformación de Atlixco. Agua Santa María llega a ti después de 12 años. De filtrarse por la naturaleza y no por máquinas. Santa María, de la naturaleza para ti. Ey, prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos un plan de publicidad adecuado para ti. Aumenta tus ventas, llega a más clientes y obtén más ingresos. Contáctanos al 244-117-9405 o en nuestras redes sociales, solo aquí en Hechos de Atlixco. Hola, para el día de hoy utilizaremos una pintura blanca, un pegamento, tú puedes utilizar el que quieras. Yo utilicé en barra, plumones de colores, yo usé negro y rosa, tijeras y si te diste cuenta habían papelitos de colores, pero puedes sustituirlo por dulces. También utilizaremos un cartón de papel higiénico, el cual pintaremos con nuestra pintura de blanco. Y con ayuda de un lápiz, trazaremos un medio círculo en la parte de arriba, la cual recortaremos. Si tú ya eres muy bueno con las tijeras, bueno, puedes hacerlo sin utilizar el lápiz. Ahora, en la parte de abajo, haremos pequeños triángulos y los recortaremos. A mí se me hizo mucho más sencillo recortarlo sin hacer esos trazos, pero si a ti se te hace mucho más fácil, bueno, cualquier cosa es bienvenida. Recuerda que en este tipo de manualidades no hay ninguna regla. Del mismo modo, una vez que ya hayas terminado, vamos a pegar con nuestro pegamento en barra o líquido, esta parte de arriba. Solo vamos a pegar una y con ayuda de una pinzita vamos a dejarlo secar. Mientras tanto, vamos a hacer nuestras propias decoraciones. ¿Ya te diste cuenta lo que estamos haciendo? Bueno, esta variante la encontré en internet, pero yo le quise dar un toque especial. Ahora, te doy una opción para decorarlo, sin olvidar las chapitas, y a continuación vas a ver otra opción para hacer la cara de nuestro fantasma. Espero tú también te atrevas a hacerlo y lo subas a tus redes sociales y nos etiquetes a todos nosotros. También, si te gustó la primera opción o la segunda, no olvides decírmelo. Ahora, una vez que ya está, puedes hacerle cualquier tipo de decoración. Yo solo le puse unas manitas para asustar. Y ya que está, prácticamente hemos terminado. Esta es una variante titulada dulce o truco. Recuerda votar uno o dos. Y, por último, te invito a ponerle papelitos de colores o dulces, para que cuando alguien vaya a pedir su calaverita, tú le entregues una calaverita bastante especial. Bueno, mi nombre es Vicky E. Espero te haya gustado esta manualidad. Adiós. Gracias. 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 Gracias.